Recién comienza el 2024 y ya has estado ocupada con varios casos de deepfakes que salieron este año, como las voces de Biden o la pornografía falsa de Taylor Swift. Y no hay regulaciones para esto. Sin duda enero fue el mes de los videos deepfake de inteligencia artificial en las redes sociales, incluyendo la viralización de imágenes explícitas de Taylor Swift en X la semana pasada. Y pudimos ver lo lento que es el proceso de rastrear y eliminar algunas de estas imágenes y videos en las redes sociales ahora que estas herramientas de inteligencia artificial son muy baratas y fáciles de conseguir. La controversia de Taylor Swift el miércoles se desarrolló justo días después de que las llamadas automáticas de Biden llegaran a los votantes de Nuevo Hampshire. Estas llamadas eran obviamente falsas, instando a los votantes a retener sus votos y abstenerse de ir a las urnas, una práctica que no es consistente con el sistema electoral del estado. Así que estamos comenzando a ver las verdaderas implicaciones de esta tecnología. Quienes somos de la industria de la tecnología hemos estado al tanto de tales acontecimientos en todo Internet. Pero este último mes, el público general ha visto algunos ejemplos de alto perfil de lo que sucede cuando Laia llega a las redes sociales con gente que trata de publicar información falsa o perjudicial. Hablemos del miércoles. ¿Cuál es el objetivo de esta audiencia del comité? ¿Qué es lo que busca conseguir DC? Los directores ejecutivos de Meta, X, Discord, TikTok y Snap declararán ante el Comité Judicial del Senado en una audiencia centrada en la seguridad infantil. Justo antes de esta audiencia la semana pasada, Snap fue la primera empresa de tecnología en apoyar la ley de seguridad en línea para niños, que regulará las medidas de protección en línea para los más pequeños. Pero esta no es mi primera audiencia, por lo que apuesto a que habrá preguntas que van más allá de la seguridad de los niños. TikTok y su empresa matriz china siempre son un problema. Creo que es posible que le hagan preguntas al director ejecutivo de TikTok sobre China y la protección de datos. Y después de este escándalo de deepfake en X, supongo que la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, recibirá preguntas con relación a por qué algunas de las publicaciones obtuvieron 47 millones de vistas y tardaron casi un día en eliminarse.